Música Sujetos que se movilizaban en una motocicleta asesinaron de varios impactes de bala a Jason Ulloa, más conocido como alias Rolo, quien fue abordado por los sicarios cuando se desplazaba a pie en horas de la madrugada de este lunes en el municipio de Aguachica. El joven residía en el barrio Los Cocos de esa localidad y era muy conocido en el sector. Hasta el momento se desconocen las causas de este nuevo hecho de sangre. Hacia el lugar llegaron las autoridades a hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Música